Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les tocó el turno a las zapatillas, un nuevo modelo que no hace mucho que está en el mercado de la marca Topper, como acá pueden ver muy bien, como están viendo. Les voy a estar mostrando este modelo nuevo, mi opinión personal, cómo están hechas y relación precio-calidad. Quedate hasta el final del video que te voy a contar todo. Ahora volvemos. Bueno, como les dije hace un ratito, como vieron recién, estamos estrenando el videíto de apertura nuevo. Espero que les haya gustado. Bueno, tratamos de modernizarnos un poco, de ir creciendo día a día y mejorando el canal. Y bueno, vamos a pasar a mostrarles este modelo de zapatillas. Bueno, acá están las zapatillas. Acá están. Zapatillas marca Topper, modelo Split Training. Ahora les voy a mostrar bien. A ver si se ve bien. Ahí está. Split Training. En este caso son negro con gris. Hay otros colores. Creo que hay un verdecito muy claro, la parte negra es verdecito claro, con esta parte en blanco, si no me equivoco. Hay color lila con esta parte en negro. Hay blancas con esta parte creo que también es negra. Bueno, hay varios, hay cuatro o cinco colores. Bueno, como les decía, bueno, es un modelo bastante nuevo en el mercado. Son muy livianas, realmente son livianas. Es de una, es toda una tela, es de tela. No tiene insertos en, hay como algunas marcas que le ponen como algún refuerzo. Eso no. Tiene un refuerzo en la punta, no se va a ver en la cámara. A ver, acá en esta parte, solo en la puntera, es como un poco más rígida la tela, pero no es que tiene nada ni adentro ni afuera. Es un poco más rígida la tela. No se nota en la cámara creo. Bueno, ahí por ahí se nota un poquito. Hay una diferencia acá. Pero son muy livianas. Solamente dice topper acá. En la lengüeta tiene la marca. Al revés, ahí dice topper con el loguito. Tiene el logo, no dice topper en ningún otro lado, solamente los logos de un lado. De un lado negro, de otro lado gris. Esto es bastante rígido, es muy bueno. Bueno, te contiene muy bien el pie. La suela es de una goma eva, pero no es muy blanda. O sea, caminando sí es muy cómoda, pero al tacto no. Al tacto parece dura, pero no. Caminando es bastante cómoda. Son muy livianas, como les dije. Están bastante bien hechas. Por ahí a veces alguno, que me proveen en la marca, a uno no le tiene confianza a topper. Pero están haciendo, parece que este modelo. Sembraron un poco. Y están bastante bien hechas. No sé cómo van a durar. No sé cómo van a durar en el tiempo. Si duran, si se despegan, si se descocen, no sé. Pero, a simple vista, parecen muy, pero muy bien hechas. Lo único que le critico, que tiene solamente estos cuatro pasadores para cordón. Eso sí, eso la verdad que podría tener por lo menos dos más. Lo tendría que haber hecho un poco más juntos. Y haberle puesto dos pasadores más de cordones. Porque no es que no te mantiene, no te tiene bien el pie. Pero se siente algo, al ser de tela solamente. Y tener tan pocos pasadores de cordones. Se siente un poco flojo el empeine. Pero, o sea. Podés vivir con eso. Pero podría ser mucho mejor en el pie. Y mucho más cómoda teniendo dos pasadores más, por lo menos. A ver, tendrían que haberlos juntado, están bastante separados. Un dedo entre cada uno. Podrían estar un poquito más juntos y tener dos más, por lo menos hasta acá arriba. Pero bueno, esa es una crítica que le hago. No creo que lo vayan a cambiar por mi video. Pero bueno, podrían haberlo pensado mejor. Ya que hace bastante que hacen zapatillas. Y bueno, ellos deberían saber más que yo, ¿no? En contención del pie. Pero bueno, ¿qué más? A ver, la plantilla. La plantilla es como de una goma eva. Una goma no es muy dura. Tampoco es blanda. Es cómoda también estando puesta la zapatilla. Adentro están cosidas las partes de la tela, digamos, a la suela. Se nota ahí la costura. Esta parte es como una lona muy gruesa, bastante buena. Bueno, sí, pues podés cambiarle la plantilla. Si no, te gusta por una más cómoda también. Y algo que le critico también es que la plantilla, al ser de tela solamente, al no tener ningún refuerzo, la plantilla debería haber tenido algún tipo de contención para el arco del pie. No tiene nada. No tiene nada, ni tampoco está un poquito levantado ahí en el arco. Y como les decía, al ser de tela, es como que se te va un poquito el pie. Si hacen una zapatilla que dice de training o de running, no sé. Esto no es una zapatilla urbana. Supuestamente podés entrenar con esta zapatilla, correr un poco. Deberían haberle hecho como algún refuerzo en el empeine. Pero bueno, podés cambiarle la plantilla. Sí, podés cambiarle la plantilla por otra más cómoda y se soluciona el problema. Y listo. Por el precio que tiene, están, como les digo, muy bien hechos. Voy a sacar la otra. Vamos a cerrar la caja. Están muy bien hechos por el precio que tienen. Bueno, no sé, al día de hoy no sé cuánto salen, pero busquenlo en alguna tienda online que la van a encontrar muy fácilmente. El modelo es split training, como les dije antes al principio del video. Acá se los muestro de nuevo. Ahí se ve bien. Split training. El talle se respeta bastante bien por la guía que tiene la página de Topper. Siempre un consejo, midan la plantilla. Por ahí esto ya lo saben, pero bueno, para el que no lo sabe, si van a comprar una zapatilla online, siempre midan de otra zapatilla que tengan, midan la plantilla o midanse el pie. Mídanse el pie contra una pared, el largo del pie, del talón al dedo gordo. Pero se respeta bastante bien por la guía que tiene la página. Son bastante precisas y no creo que tengan problemas en cambiarlas si miden, si la toman la medida como les estoy diciendo. Así que bueno, espero que no hay mucho más para decir. Estas son las zapatillas. Gracias, espero que les haya gustado el video. Topper no me paga nada, así que quería hacer este video porque no hay muchos videos de este modelo al momento de seguirte. Y más como siendo un modelo un poquito nuevo. Y no hay nada, digamos, más que fotos y la página y lo que te dice la descripción del fabricante. Pero bueno, como ya les dije, por producto, el producto, precio y calidad convienen bastante. O sea, están bastante bien hechas. Bastante bien hechas. Ya les digo, no sé cómo van a durar en el tiempo. Les dije las críticas que les hice, como los pasadores de los cordones. O sea, es algo a mejorar. Pero podés usarla tranquilamente. Podés ponerle otra plantilla. Si sentís que se te va el pie un poquito para el lado del arco, podés hacerlo. Si no, si la usás así, tampoco vas a tener problema. Y la suela es bastante cómoda. No son una zapatilla dura. Que estés caminando, que parece que tengas una bota. No, nada que ver. Es una zapatilla bastante cómoda. No es una Nike, pero es cómoda. Es cómoda. Parece que el modelo, creo yo, que está bien logrado. Es una linda zapatilla, si la quieren tener en cuenta. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Que les sirva. Si lo quieren compartir, compártanlo. Son libres de hacerlo. Es totalmente gratis compartirlo. Denle like si les gustó el video, que también es gratis. Suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, que también es gratis. Y espero, como les dije, que les haya gustado el video. Que les sirva. Y nos vemos en el próximo video. Chau.